El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales exigió a la Lotería Nacional aclarar la información para identificar los 2.000 millones de pesos usados para pagar los billetes premiados del Gran Sorteo Especial 235 alusivo al avión presidencial rifado el 15 de septiembre de 2020. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública debe buscar y dar a conocer el análisis realizado por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado con el propósito de identificar los 2.000 millones de pesos usados para pagar los billetes premiados. Demandó el Instituto de Transparencia a la Lotería Nacional para que entregue la información sobre el convenio de colaboración suscrito entre la Lotería Nacional y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, celebrado el 12 de marzo de 2020. La información consta de las acciones que se llevaron a cabo, los descuentos que se hicieron por gastos de operación de la Lotería Nacional para el Gran Sorteo, los remanentes, las transferencias de estos y sus rendimientos, así como la rescisión o terminación de dicho convenio, incluyendo sus anexos y modificaciones. Asimismo, debe dar a conocer todas las comunicaciones vía correo electrónico entre la Lotería Nacional, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relacionadas con el gran sorteo, así como las bases de colaboración, señaló la institución. Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas detalló que debe haber un convenio de colaboración, una relación de documentos que identifiquen para dónde se fue ese dinero y que además se explique cómo fue que hubo esos trasvases de dinero. Este tema sigue, vamos a decir, seguramente suscitando mucha curiosidad cívica, curiosidad cívica, sí, porque nos apaña a todos, es un tema espectacular. En el mundo se supo que se había rentado, se había rifado el avión presidencial de México y no falta que todos los mexicanos por delante sepamos, pues finalmente cuánto se obtuvo en beneficio de la causa que se dijo. Este señalamiento se da luego de que una persona solicitara información sobre dicha documentación, a lo cual la Lotería Nacional respondió que debía aclarar la petición, por lo que el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI. Hubo una táctica que también merece estadística, que es, aclare usted, así como está la pregunta, no la entiendo o no es suficiente para que yo vaya con precisión a encontrar lo que usted reclama. Una salida muy habilidosa de los sujetos obligados aclara y entonces la aclaración hace que se gane tiempo. Además, el comisionado Francisco advirtió que la Lotería Nacional no cumplió con el procedimiento de atención a solicitudes de acceso a la información previsto en la ley, pues únicamente requirió la aclaración de la petición sin activar el procedimiento de búsqueda. Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Lotería Nacional y le instruyó dar trámite a la solicitud de acceso a la información, las cuales deberán emitir y entregar al solicitante. Noticias TVT.